el Consejo de Ministros y los Ministros Eduardo Mendoza y Vicente Romero que van a ofrecer, Enrique Mendoza, van a ofrecer una prueba de prensa después de haber finalizado el Consejo de Ministros de hoy en día. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Ante todo, quiero agradecer al General Presidente Romero el haber aceptado el cargo del ministro de Estado en la cartera del interior. Sé que su experiencia reciente como director general de la Policía nos va a permitir continuar con las políticas de Estado que habíamos diseñado en el ámbito de la seguridad, así que estoy segura que podrá darles más respuestas. Estamos un gran conocimiento del tema y de su trabajo. También quiero agradecer a la compañía del doctor Enrique Mendoza, Ministro de Justicia, que podré explicar con detalle los procedimientos y pasos que se dan en los diferentes temas relacionados a industrias presidenciales. Ante todo, quiero comenzar respondiendo a todas aquellas personas que han demostrado inquietud ante mi aparente silencio y del resto del gabinete. Hemos seguido trabajando a pesar del contexto político. El domingo pasado, nuestro presidente, el presidente Kuczynski, tomó una decisión que le confiere en la Constitución Política del Perú, que fue la de otorgar un impulso humanitario al expresidente a los presidentes. Esta decisión no fue repentina, sino que hace varios meses el presidente ha venido siguiendo y estudiando, evaluando la salud del ex presidente Fujimori. Y lo habían necesitado abiertamente, tanto la prensa nacional como la prensa extranjera, en diferentes momentos. Cuando formalmente entra esta solicitud, había, para ponerlo en claro, yo lo dije la semana pasada, 45 peligros de indulto al presidente, de los cuales 39, a lo largo de este año, habían sido desechados, desechados, desechados por no cumplir con los requisitos, porque no tenían los intendentes completos, y todo en la Comisión de Gracias iba y iba y iba, y les pedía que no se volvieran. Cuando el presidente ya recibe este informe de la Comisión de Gracias presidenciales, que es que había 22, 23, si no me equivoco, él hace uso de su perpetuatía constitucional de otorgar el indulto por razones humanitarias, dado su frágil estado de salud. Muchas personas arguyen que el tiempo fue muy corto, yo creo que en realidad fue lo contrario. Ese caso debe servir para asentar, para implementar una política de indultos humanitarios que permita hacer más expectativa la atención de reos que lo requieran de forma que no mueran en un establecimiento de indulto social. Por mi parte, también desde el inicio de mi gestión, como presidenta del Consejo de Ministros, anuncié que el indulto humanitario del ex presidente Fujimori no formaba parte de la agenda política del Revenir. Esto es cierto hasta el día de hoy. Por resistir, esta es una decisión absolutamente del señor presidente de la República, siguiendo las normas que estaban dentro del marco de la ley, de la Constitución y la ley. No ha habido modificatorias legales, nada para hacer esta operación. Soy una persona íntegra y siempre he seguido una línea de trabajo enfocada en nuestra gente. Ni yo ni ningún miembro de mi gabinete o de la bancada oficialista participó en negociación alguna a cambio del indulto humanitario, durante la moción de vacancia. Al contrario. De ello se tiene pruebas de todas las bancadas a las que nos acercamos la semana pasada del Congreso. Nuestro esfuerzo fue defender la Constitución. Nuestro esfuerzo fue defender que no se diera una vacancia sin el debido proceso. Nuestro esfuerzo fue trabajar y defender la democracia. Ese fue el esfuerzo que tuvimos todos en mi gabinete y también en la bancada de Perón con el cambio. Donde se trabajó de la mano y conversamos con todos usando la verdad, la verdad que teníamos a nuestra disposición. La razón de no hacer declaraciones públicas respondió a un periodo de unidad y reconciliación y de reflexión profunda que me manifestó el presidente. Entendemos que esta es una etapa de reflexión, de reconciliación y reconstrucción. En estos últimos días hemos realizado una evaluación federal del gabinete con propósito de determinar de qué forma podemos trabajar a futuro en esa buscada reconciliación. estamos evaluándolo todavía, estamos trabajando en esta mirada de lo que puede ser el gabinete en los próximos días para mejorar nuestra gestión, acercarnos más al pueblo y la verdad llevar a una situación de reconciliación santera. Algunos ministros han decidido dar un paso apostado en una difícil situación. Sin embargo, continuo de agradecerles todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho durante estos tiempos. Ellos han sido personas que han sido fundamentales para el desarrollo de las políticas de Estado a las cuales nos abocamos. Y confío que puede contar con su apoyo incondicional en un futuro cercano. Siempre es una déficit de decisión. El presidente ha decidido también ratificarme su confianza al seguir apoyándolo. Y yo he aceptado esa responsabilidad. Yo no solo tengo un compromiso con el presidente de la República, sino también tengo un mandato de acuerdo. Fui elegida en una planta presidencial como segunda vicepresidenta. También como congresista de la República. Y el presidente me ha concedido el honor que preside el Consejo de Ministros. Y en esa razón seguiré trabajando como hace tres meses cuando se pede el desafío de ser la presidenta del Consejo de Ministros. Me comprometí en muchas cosas y le doy a todos mis compatriotas esos compromisos. Trabajar duramente con la Revolución Social. La igualdad entre hombres y mujeres. Tanto es así que también hoy día se dio publicada una norma que propuso en el Congreso de Igualdad Salarial entre hombres y mujeres. Que fue iniciativa mía y a la que se sumaron otros congresistas. Y creo que eso nos impulsa a seguir en esa línea. También seguimos trabajando en la reconstrucción con cambios para que nuestras regiones afectadas por el niño costero sigan recuperándose. Desde muy temprano en la mañana hemos tomado decisiones en esa línea. Tenemos que seguir luchando contra la anemia. Tenemos que seguir luchando contra la corrupción. Corresponde también a Villeminete apoyar al presidente en este camino hacia la reconciliación nacional. Propiciando el cierre de heridas y asegurando una mirada conciliadora y optimista hacia el futuro. En los años 90, durante la lucha contra el terrorismo, todos perdimos. Y presenciamos hoy día una sociedad dividida. Y algunas personas que se sienten esperanzadas porque consideran que los recientes acontecimientos pueden marcar un nuevo inicio en una relación que sostendremos renovada y cambiada por la legislativa. Y también reconociendo que tenemos una voluntad de diálogo permanente, no solamente por el gobierno de la legislativa, sino por todas las sociedades. Hoy día hemos firmado un decreto supremo que incorpora el pago a las víctimas en reparación, estando las víctimas de manera individual como colectiva y es un monto de más de 30 millones de soles. 33 millones de soles. Porque nosotros queremos también tener presente que la sociedad en su conjunto tiene que sentirse satisfecha y reconciliada y hay que sanar heridas, heridas de todos lados. En la misma dirección, hemos aprobado hoy día el Plan Nacional por Derechos Humanos, que justamente vigila que nosotros estemos atentos a las poblaciones más vulnerables de nuestro país y le demos satisfacciones y podamos incorporarnos plenamente a la vida ciudadana. Nosotros no vamos a cejar en ese compromiso de defensa plena de los derechos humanos, pero queremos la reconciliación, queremos un país en paz, un país que honestamente vea que el pasado doloroso tiene que comenzarse a acumular. Insisto entonces que mi voluntad de diálogo como primera legislatura sigue abierta absolutamente y trabajaré arduamente para encontrar un consenso en nuestro país de fin. Hay aquellas personas que se han sentido defraudadas por esta decisión, que es una decisión difícil y dolorosa del señor Presidente de la República. Vamos a trabajar. Nos solicitaron una posibilidad de tener una reunión. Nosotros programamos esa reunión, pero los hijos del Presidente en un evento internacional desistieron de venir a la conversación. Vamos a insistir en esa conversación. A los familiares, a las víctimas, les decimos que nuestras puertas están abiertas para seguir conversando, para seguir hablando en, como digo yo, una total reconciliación de nuestro país. Quisiera que escuchamos. Para que el Estado pueda seguir asistiéndolos y acompañándolos en lo que sea necesario. Es un derecho fundamental también de todo ciudadano el poder protestar por aquello que consigue el impuso. Sin embargo, nos invoco que en el ejercicio de ese derecho sea siempre pacífico y no afecte la voluntad de otras personas. En este gobierno democrático, siempre lucharemos por proteger los derechos de todos los peruanos y las peruanas. Nuestro corazón está puesto en el poder. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Inicio las preguntas de esta web de prensa. El periodista Marco Pasegón, me ganaré. Muchas gracias. Bueno, definitivamente tenemos que abrirnos al diálogo y a la explicación clara de cómo han sido los fenómenos y las decisiones. Por insistir, es una decisión que está establecida, que es una potestad del presidente establecida por la Constitución. Tenemos toda la voluntad de establecer el diálogo. Felizmente, mis colegas, todos los que han renunciado a conversar conmigo, con la voluntad de poder establecer caminos para restablecer nuestra comunicación y nuestro trabajo conjunto, a pesar de su alejamiento momentáneo, porque ellos confían en nosotros. Pero yo estoy segura que este diálogo nos va a perder y vamos a encontrar las alías de la pobreza. La periodista Joana Arrandonio, que hace la siguiente pregunta. Buenas tardes, señora ministra. Mi pregunta es, si a usted le sorprendió un húbito y si, según algunos especialistas, que lo dicen en el barrio, presentaba este cuadro clínico, médico, como un problema de corazón, el tema de la hipertensión. ¿Por qué no se dio el húbito hace dos meses? ¿Por qué dos días después, por ejemplo, que el presidente de la República enfrentara este proceso de vacancia en el Congreso? Esto, sin duda, ha terminado sus eficaces. Sí, ante todo eso, quiero agradecer, yo siempre he dicho la verdad, ante todos los informes que salían, había documentos médicos, que no eran los resultados, siendo los documentos que se usaban para la toma de decisiones. Entonces, había, como digo, 45 expedientes, 39 habían sido desechados. Desde el momento que yo declaré a la prensa, declaré que habían celdos o algo así, que estaban volviendo procesos. Entonces, los procesos han continuado, pero no estaban en ningún momento, no estaban todos nosotros en el Congreso, como decís, hablo, y también como primer ministro no estábamos, o sea, no algo de eso. Eso era uno de los demás que el presidente siempre ha estado mirando, permanentemente, como una necesidad actual. Cuando se encuentra la clínica y vea, además, el informe de la comisión, el presidente toma su decisión. Bueno, creo que es importante, desde que todo ha sido como un proceso totalmente de acuerdo a ley, no se cambió ninguna norma, ni nada para cambiar esta potestad que tiene el presidente. Ahora, para ponerle cosas en cargo, hace mucho tiempo yo dije, también, no voy a desmentirme, que si el presidente tomaba una decisión de esa naturaleza, un indulto de carácter humanitario, yo lo respaldaría, y por eso estoy aquí respaldando. ¿No se creció? O sea, yo me traía la mañana anterior, cuando ya le había tomado la decisión, pero era un tema relacionado a un indulto humanitario. En tanto que era un indulto humanitario, yo sigo mandando el presidente. La periodista Noelia Zabache, de Perú, hace las preguntas. Muy buenas tardes, queridos. Estamos en el día de la periodista 7.3 Noticias. Yo quería consultarles, efectivamente, los procedimientos que se han explicado, por el cual se otorgó el indulto a Iván Pimori, se dio cuenta, se explicó justamente los procedimientos a los ministros, que justamente ahora han dado un paso al costado, se conversó de manera cercana, e incluso también con los congresistas y cristianistas que también decidieron renunciar, no sé si, a lo que se levantaron. Y en todo caso también al ministro de Justicia, si el que nos puede detallar, por favor, las fechas, que es, por lo que son orientadas en este momento, las críticas, ¿no? Piñada, por ejemplo, desde el día 18, sí se contaba con el monumento, sin embargo, el ministro se había manifestado. Que no sé si no puede utilizar eso, por favor. Gracias. No voy a insistir. Esta es una potestad del presidente, que no tiene que dar cuenta a Gabinete. Sin embargo, el ministro de Justicia, de dar cuenta a Gabinete, ya los congresistas, el día que tomó la decisión. Él ha seguido todos los procedimientos de nuestro hermano de la legalidad. Y lo ministro para que explique. Gracias, gracias. Gracias, Gabinete. A la prioridad. El día... El día... El día... El día 22, circuló un documento en las redes. El día 22, circuló un documento en las redes. Varios documentos. No hay amor de oro, varios documentos. Entonces, estos documentos, hablan de un parte médico, un sanérico. La premier que estaba en el Congreso, llamó al ministerio, ¿existe ese documento? No existe ese documento. Por eso, el periodo no existe. Y no ha sido producto de ninguna negociación, al punto que la premier y la representación de los pecausos, llamó al ministerio. En el Congreso, no estaba en conocimiento de este documento, si lo había visto el rey. Entonces, siempre se ha sostenido, la verdad, que ese documento no había estado. Pero, ¿de dónde surge la malicia o la suspicacia? Que el proceso del duplo, que es un expediente, que no es lo mismo que un documento, había comenzado en 11. Y en 18, el jefe, director del penal, donde se hace esa recopilación de solicitudes, dice la justa documento, lo envía al ministerio. Ese es el cargo que ha enseñado la congresista. En 18, ya sabía. Claro, en 18 se sabía de uno de los 45 procesos que tenía el señor de indultos o penas de comunicación, porque hay una variedad. No sé si eso era claro. En 18, el director del penal envía, dice, acá hay un pedido de indultos. Y lo sellamos porque llega. Pero el secretario técnico, no la comisión, el secretario técnico, revisa falta, le llamo falta, y le envuelve la documentación. Y de esa documentación ha habido un documento que el 22 comenzó a estimular extrañamente, pero que nunca había llevado al ministerio de justicia, ni a la comisión de gracias. Por eso la emisión de la comisión de gracias, ese documento que nos están comentando, no. No existe, no consta, no aparece en el ministerio porque no se conocía. Ese es todo el asunto. Y de ese asunto se trata de hacer toda una composición abundado a la coincidencia y concomitancia con hechos relevantes que se están hablando en el proceso. Pero que este proceso comenzó el 11 antes de que haya cualquier cuestión política o debate congresal. El 11 de diciembre. El 14, hay otro proceso que se ha aceptado, no, no se trata muy importante. y anteriormente habían seis que fueron ya devueltos o rechazados por falta de requisito. Y antes, en total, 45 en 2017. Y por supuesto, cada vez que ingresa un indulto, nosotros lo estamos anunciando. Que nos echaron en cara, alguien dijo, oiga, pero ustedes cuando le preguntaron por ese documento que cumplía en redes, que no sabíamos que ir a que era Jarejo, o Paz, tu padre de Dios, ¿por qué no dijeron que había un proceso de indulto? ¿Cómo qué? Nosotros no lo vamos. Como comisión que gracias te hicieron que eso no hubiese reservado. ¿Alguna vez han escuchado los 45 de este de indulto? Ninguno ha escuchado. Pero sí han escuchado mientras tanto la población que concomitante sale con el primer partido de Perú, sale con la clasificación, incluso es una dictadura que también que sale ejerciendo hoy y el cras que sale el cumplidor de corriente. Eso, todas esas detectaciones simplemente son detectaciones, pero lo real es que el 11 comenzó un proceso de los tantos y que ha sido documentado y que los médicos han dicho algo verdaderamente muy convincente, pero no porque si les ha ocurrido, no se olviden ustedes que los médicos tienen un curativo ticocrático y que son responsables de hacer un colegio médico, que se renunciaron y dicen una cosa falsa. Y aparte, esas violencias ya son conocidas desde hace muchos años y han ido enfeorando conforme más de los años una persona de la edad que tiene ese trabajo. Entonces, vean, no interesan las convicciones políticas que uno pueda tener. Lo que interesa es que se han tomado las cosas en serio y no se está borrando en ningún momento la credibilidad de nuestras ciudades. Las coincidencias son lamentables y la rapidez, antes que lo pregunten, no ocurra que efectivamente nosotros hemos ahora, porque hemos hemos puesto digamos nuestra inteligencia y nuestra especialidad y que se hagan la cosa rápido. Los procesos van a tener que salir rápido y están saliendo de esa manera con bastante la vida. 15 días, 20 días deben ser y se rechazan o se acuerdan. En el peor de los casos este proceso se va a realizar el 29, el 28 de diciembre. Lo que ocurre es que la comisión cuando ve que interna hace unos días murió uno de los solicitantes que podemos dar el nombre no lo que es en este momento, entonces ingresa el señor y mora en la clínica, entonces teniendo toda la documentación la comisión continuó el trámite y resolvió recomendarlo porque la comisión recomienda nada más de acuerdo a la documentación sí recomienda nada más ellos no no presionan a nadie ni se sienten presionados por nadie esa es la verdad del asunto. Ahora, este tema luego va a la presidencia con esa recomendación y el presidente no se siente obligado ni a seguir lo que recomienda y puede contradecir lo que recomienda y en este caso ha seguido ha determinado y ha decidido conforme como faculta la constitución a la virtud eso es lo que ha ocurrido señores mejor dicho no hay cuestiones ocultas acá hay una serie de coincidencias es correcto ustedes como periodistas muy eficaces siempre piensan todas las posibilidades de un asunto que en este caso no hay no hay cuestiones para levantar o ocultar no hay eso podemos realizar el procedimiento sin ningún problema